Si tuvieras que elegir un álbum musical de un artista para escuchar en el encierro, ¿cuál sería? Ay, no, pero es que no tengo los nombres claros, pero el de Mike Bahía, el último que sacó que tiene salsa, tiene reggae, tiene reggaetón, contigo de Mike. Contigo de Mike. Me alargó un montón, era eso, contigo. Wignies Tears, ¿cuál álbum lo tienes ahí en mente? Tapsic. Creo que el Kanka, lo escogería el Kanka y el último disco, creo que se llama las cosas de los vivientes, algo así, escogería ese álbum. No sé, creo que escucharía, ay no, me llevaría la música de mi marido para que me acompañe, vibraciones en el pecho. Yo creo que necesitaría un álbum tranquilo, yo creo que elegiría algo como de sonidos zen, como de relajación, como, ¿sabes? Hay como unos álbumes que son de duerme profundamente, saca el estrés de tu vida, son como esos sonidos que así uno no lo crea, hacen efecto en el cerebro y creo que eso es importante. Uy, caramba, yo creo que oiría siempre salsa, ojalá de Héctor Labo, ojalá de Willy Colón, de La Fania, creo que ojalá me ponga mucho salsa, sería divino. El álbum de Born This Way de Lady Gaga, porque amo su música, amo su voz, amo su historia y eso es buena música, entonces la elegiría ella. Ay, a mí me encanta Hanna Montada, la verdad me identifico mucho con ella, me llevaría el primer álbum de Hanna Montada. Si tuvieras que elegir un álbum musical de un artista para escuchar en el encierro, ¿cuál sería? Ay, pero es que no tengo los nombres claros, pero el de Mike Bahía, el último que sacó que tiene salsa, tiene reggae, tiene reggaetón, contigo de Mike. Contigo de Mike. Me alabré un montón, era eso, contigo. Wignies Tears, ¿cuál álbum lo tienes ahí en mente? Creo que el Kanka, escogería el Kanka y el último disco, creo que se llama las cosas de los vivientes, algo así, escogería ese álbum. No sé, creo que escucharía, ay no, me llevaría la música de mi marido para que me acompañe. Ay, tum, tum, vibraciones en el pecho. Yo creo que necesitaría un álbum tranquilo, yo creo que elegiría algo como de sonidos zen, como de relajación, como, ¿sabes? Hay como unos álbumes que son de duerme profundamente, saca el estrés de tu vida. O sea, son como esos sonidos que así uno no lo crea, hacen efecto en el cerebro y creo que eso es importante. Uy, caramba, yo creo que oiría siempre salsa, ojalá de Héctor Labo, ojalá de Willy Colón, de La Fania, creo que ojalá me ponga mucho salsa, sería divino. El álbum de Born This Way de Lady Gaga, porque amo su música, amo su voz, amo su historia y eso es buena música. Entonces, la elegiría ella. Ay, a mí me encanta Jana Montada, la verdad me identifico mucho con ella, me llevaría el primer álbum de Jana Montada.